hola 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 amigos miren amigos les quiero mostrar ahorita que ya terminamos el proyecto de las tapas con los gabinetes para la recepción aquí están listos miren quedaron excelentes como siempre en los vídeos que yo les recomiendo siempre en la cuestión de la lámina las esquinas son las que marcan la diferencia compañeros miren aquí está la otra esquina aquí está la otra esquina del otro aquí está la otra esquina del otro esto esto que está aquí eso está limpio y esto esto es esto lo va a mirar el cliente cuando entre esta parte es fin y no tiene nada de clavos entonces esta parte se va a pegar como una pared o algo así entonces este también en compañeros ese es un módulo y aquí es el otro a este módulo le hicimos los cajones y recuerdan en los vídeos que estuve subiendo hicimos los cajones miren los cajones le metimos las guías de full extension para que salga todo el cajón y yo para estos trabajos meto full extension porque para mí en lo personal pienso que son los de batalla ok o sea tienen más este más resistencia son tres cajones que se le hicieron miren aquí está el otro y ahí está el otro ok sus openings para poner las cosas que hicimos aquí ahí y ahí y éste me dijeron que no querían cajones nomás puros open puros cubos para guardar cosas y ahí están y como igual como les digo miren las esquinas son las que van a marcar la diferencia del trabajo todo bien limpio bien rauteado sin sin despostilladas se mira todo excelente les muestro aquí estas partes yo las hago separadas estas son lámina con le metemos un cuarto de pulgada aquí abajo para que cuando las cortemos cortemos en 45 en 45 digamos las uniones de aquí y aquí que se vea bonito que sea excelente esa yo las llevo sueltas porque ya cuando se instala se corta y a de acuerdo con él como lo necesita y si el piso está como medio chueco algo tenemos que ajustarlas por eso se llevan sueltas para poder ajustar pero miren quedaron excelentes miren y como les dije en los vídeos del proceso esta tiene 30 pulgadas 30 pulgadas y les voy a mostrar para los que manejan centímetros para los que manejan centímetros son 80 82 81 centímetros casi un metro y de largas de largas son 88 pies 96 pulgadas 96 pulgadas y en centímetros son 2 240 son 2 metros y algo entonces y como en el proceso también les comenté que este gabinete y ese nos gastamos 11 hojas de melamina de 3 cuartos de pulgadas hay que ese material está súper pesado cada gabinete está súper pesado compañeros pienso que no hace falta como anclarlo al piso pero lo vamos a anclar porque tan sólo el mismo gabinete se mantiene sin moverse pero lo vamos a anclar por seguridad y porque es la regla de anclar el gabinete a donde se ponga ok pero miren ahí está no más les quería mostrar que ahí está quedaron excelentes ahí está este y si quieren ver todo el proceso compañeros métanse a mi página mi página es abel shop garage ahí pueden ver todo el proceso de todos los proyectos que yo hago que yo realizo y quizás entre todos podamos aprender algo verdad como les digo cosas que yo hago los más los máster ya lo saben ya lo saben y esto lo que yo hago es para principiantes que vamos aprendiendo verdad pero miren quedaron excelentes como siempre les digo este el toque x por lo regular por no es una regla pero por lo regular los toques se hacen a 4 pulgadas de alto entonces este tiene 4 pulgadas el bar y tiene 38 son 42 más la tapas con 42 y medio ok y estas tapas en el proceso también las hicimos de una pulgada y media ok se mira muy bien ok compañeros pues es esto es lo que quedó el resultado final de todo el proceso estamos listos para ir a colocar a colocarlos en el lugar que los quieren no más que me digan pienso que va a ser hoy o mañana no sé entonces está ahí está miren los cubos limpiecitos toda esta parte limpiecita toda la escuadra todo a la línea todo también estos cubos miren todo a la línea todo a la línea todo a la línea y 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 a esta el resultado de nuestro esfuerzo ok pues ahí está compañeros y como siempre les digo todo con excelencia y como les digo suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal para ver todo el proceso desde inicio cuando empezamos un proyecto desde ahí empiezo hasta que lo terminamos y lo instalamos ok compañeros pues como siempre les digo todo con excelencia y les due